Como sexóloga y con tu experiencia en consulta con mujeres en menopausia, ¿cuáles crees que son las preocupaciones más comunes con su sexualidad en esa época? Las mujeres en menopausia, cuando consultan en sexología, es porque les preocupa mucho la sequedad vaginal, lo que les provoca una baja o falta de deseo sexual total. Entonces, yo les recomiendo siempre que vayan primero a la revisión ginecológica para descartar cualquier conflicto psicológico, problemas de pareja y cuando descartamos que lo físico ya se puede solucionar, se puede enfocar, sea con tratamiento local, sea con tratamiento hormonal o tratamientos naturales, que también los hay. Entonces, si hay algún problema psicológico o algún conflicto de pareja, abordamos ese tema.